Hola, soy el inteligente, esta vez te traigo un video de un pez con cabeza de pájaro para que tu tome tu propia opinión de este pez. Que es en realidad este extraño pez con cabeza de pájaro hallado por un pescador en China. A primera vista, parece una de las criaturas que el bosco imaginó en su tríptico sobre el jardín de las delicias, pero no. Lo que un pescador ha sacado del agua en la provincia de Guisou no es el protagonista de un maleo de la escuela flamenca, sino un pez muy real con una malformación de nacimiento. El pez tiene todas las características de una carpa china o carpa herbívora, tenoparingodón y de ella, salvo por la cabeza. Bajo estas líneas tenéis una imagen del animal normal. ¿Qué le ha pasado a este ejemplar para tener la boca con esa extraña forma? Un biólogo consultado por South China Morning Post explica que la malformación encaja con algún tipo de daño físico sufrido por el embrión antes de desarrollarse. El daño no fue tan grave como para matar al animal, pero si como para que creciera con esa malformación. Tras sacarle unas cuantas fotos y subir un video a Youtube, el pescador ha devuelto la carpa o pescado al río. Si te gustó apóyame para seguir subiendo más videos. Chao. 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 Gracias.